Nos encontramos en 1983, en los albores de lo que sería la época autofocus de las cámaras reflex y Nikon lanza al mercado esta FA, preciosa FA, con program, prioridad a la apertura, prioridad a la velocidad y manual. Entre sus numerosas virtudes encontramos un exposímetro TTL a través de la lente, capaz de medir mediante un complejo sistema electrónico multimatricial y además poder trabajar también en el preponderado central. Su diseño puede que te recuerde a las fantásticas FM o FE, pero tiene un puntito F3, yo la denominaría la baby F3, sin duda. Si bien la parte de arriba y el bottom plate no son metálicos como en estos otros casos, la construcción es muy buena, muy recia y la verdad que da gusto sostener la cámara en la mano. Con dos pilas LR44 de botón es capaz de hacerte disparar hasta un 4 milagro de velocidad y sincronizar con flash a un 250º. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy probando esta Nikon FA que me ha dejado mi amigo José Tomás, muchas gracias Tomi. Y bueno, os voy contando a ver qué tal. Comenzamos. La Nikon FA vino también con novedades externas a la cámara, en este caso es la conocida por introducir los objetivos AIS de la montura Nikon F. Dichos objetivos AIS introdujeron un control de apertura estandarizado, así como un indexado para la distancia focal. Utilizado desde este modelo en adelante para program y prioridad a la velocidad. Las ópticas AIS fueron tremendamente prolíficas tanto en ópticas fijas como en ópticas de zoom. Y paso a contaros a continuación la cámara por fuera. En este caso empezamos por la parte de arriba como siempre. Tenemos en el lado izquierdo la corona del ISO. Levantamos la corona, movemos y ajustamos el ISO. Tenemos los ISO en diferentes tonos, en grises y en rojos, digamos los más utilizados, por decir de alguna manera. Justo tenemos aquí encima de ella el dial del rebobinado. Dial del rebobinado que hace las veces de apertura de la cámara. Pero para abrir la cámara tenemos un seguro. Un seguro al estilo de las Nikon F y tengo que deslizar hacia la derecha y luego ya me permite levantar para abrir la parte posterior de la cámara como estáis viendo. Continuando con este dial tenemos el ajuste de la compensación de exposición con el más y el menos. Tenemos más o menos dos pasos. A continuación tenemos el fantástico pentaprisma. Lo veis aquí. Y incluye por supuesto la zapata caliente. Tenemos a la derecha del pentaprisma el dial de las velocidades. Como veis en la cual tenemos en rojito indicándonos un 250 volt como la velocidad de sincronización del flash. Lo cual es una velocidad muy alta. Para sincronizar con el flash está muy bien. Y a su vez tenemos una posición manual a la cual tenemos acceso presionando este botón para llegar a la parte de manual 250 y a la parte de bulbo. Una vez salgo de aquí para volver a meterme tendría que siempre presionar este botón. A continuación y justo debajo tenemos este mando que lo que hace es dejarnos elegir entre P, A, S y M entre program, prioridad de la apertura, prioridad de la velocidad o manual. Lo típico. Entonces tengo el ajuste por aquí y me dejo lo que más me convenga según lo que quiera hacer. Que para eso tengo las funcionalidades. A continuación avanza de la película y así es como suena. Por ejemplo en un 30 de segundo vamos a disparar a un 250 y aquí tenemos velocidades hasta un 4000 av. Brutal para una cámara de 1983. Me parece fantástico. La palanca del avance tiene dos posiciones como viene siendo tradicional en el Nikon. La posición es esta que está bloqueado. Además funciona con mucha precisión. Como veis no oscila. Y aquí no puedo disparar. Sin embargo una vez avanzo la película un poco podría disparar. Pero en esta posición esta es la posición de encendido. En esta posición es donde me va a estar marcando dentro del visor la velocidad a la que va a disparar. Entonces aquí sí me permite ejecutar el disparo. Voy a aprovechar que estaba enseñándoos cómo levantar la tapa trasera para enseñaros el interior de la cámara. Y os lo enseño porque como veréis tenemos unas fantásticas cortinillas metálicas que son las que nos permiten disparar a la velocidad esta que os estoy contando de un 4 milagos de segundo. Y de paso os cuento con toda delicadeza la parte trasera. Parte trasera que viene presidida por el visor. Tremendo visor redondito como toca de los buenos de verdad. Vamos a bajar esto. Tenemos también esta pestañita que nos cierra con una cortina roja para evitar luces parásitas cuando tenemos la cámara en el trípode y hacemos largas exposiciones en unos entreluz por aquí. Y bueno, tenemos como siempre y está adicional en Nikon el número de serie en esta parte de aquí. La tapa trasera tiene también para contener el carrete que tenemos, la película, el recordatorio. Y a continuación me voy a la parte de abajo donde tengo varias cosas. Tengo por un lado compartimento para las baterías, tengo la rosca para el trípode, botón de embrague y estas dos cositas de aquí que son donde engancharían, digamos, los motor drive, si podemos y queremos conectarlo. Y ahora me voy a la parte delantera. Y en la parte delantera tengo muchas cosas muy chulas también. Tenemos por un lado el modelo FA, como veis aquí tenemos las letras de Nikon, estas letras que son las que Nikon ha rescatado para esa cámara retro tan chula que habéis visto la review en el canal y si no, os la dejo por aquí arriba. La Nikon ZF tiene la misma serigrafía, el mismo tipo de letra. Me parece súper bonito, mucho más que el inclinado de este más moderno. Tenemos aquí en el frontal este grip que podemos desenroscar de aquí. Es un grip, digamos, de plástico, pero que está bien construido y que ayuda, digamos, a la ergonomía genial de la cámara. Tenemos el temporizador, tenemos un chequeador de profundidad de campo y, curiosamente, una de las grandes virtudes de esta cámara es la medición. Y aquí tenemos el botoncito para el ajuste de la medición, que se ajusta empujando y girando. Es bastante curioso y bastante novedoso, la verdad. En la parte izquierda, como siempre, tenemos el botón de liberado del objetivo y tenemos, tapadito con una tapa muy chula, la conexión para un flash por cable. Y aquí llama la atención, al estilo de la F3, esta ventanita. Esta ventanita lo que hace es dejar pasar la luz para que en el visor podamos estar viendo perfectamente proyectada la apertura y la velocidad a la que va a estar disparando la cámara. Un dato bastante curioso. En conclusión, ¿esta cámara puede ser para ti? Bueno, ya te anticipo que seguro que sí. Si buscas una cámara con un montón de funcionalidades, con la calidad de construcción de Nikon, con ese toquecito ya diseñado más para fotógrafos profesionales y dentro de un cuerpo ligeramente pequeño y comedido, esta puede ser tu cámara. La tenías en negro y en color cromado, pero sí que te anticipo que no hay muchas unidades, ¿no? Es una cámara que fuera súper, súper prolífica en ventas, entonces igual te cuesta un poquito de encontrar. Si la encuentras, desde luego, es un camarón, ya lo has visto, y hace unas fotos espectaculares en función del cristal que le pongas delante. Sin más, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, déjale tu like, suscríbete al canal para más contenido como este, y como siempre, paz. ¡Gracias por ver el vídeo!